Un homenaje benéfico a la estela que dejó en el mundo de la canción, y en el social, la icónica Rocío Jurado, hecho por mujeres y a celebrar en el Día Internacional de la Mujer. Con la organización de Rocío Carrasco y la promotora Green Cow Music, el próximo 8 de marzo el WeThink Center de Madrid abrirá sus puertas a mujeres cantan a Rocío Jurado. Esta cita benéfica fundirá en el escenario del recinto madrileño el arte de muchas de las mujeres más relevantes del mundo de la canción, el cine, la poesía o el teatro en España, que se anunciarán en las próximas semanas. Todas ellas se unirán para homenajear a Rocío Jurado. El eco de la artista sigue presente en todo nuestro país y buena parte de la memoria musical de todos los rincones del mundo, perpetuando así ese legado de una figura que tanto hizo por la lucha feminista y social, a través de sus letras, y como no, en su constante reivindicación como mujer tanto dentro como fuera del escenario. Rigoberta Bandini y Yolanda Ramos Grandes reclamos como punto de partida para este homenaje del próximo 8 de marzo, a pocos días de finalizar este invierno que llega aunque no quieras, se dan a conocer hoy los dos primeros nombres que se anuncian para la cita, la revolucionaria cantante Rigoberta Bandini y la actriz Yolanda Ramos, que inician un cartel que fusionará en el distintos ámbitos del arte español con mujeres clave de la música, la literatura, las artes escénicas o el humor. Todas ellas, dentro de sus ámbitos artísticos pondrán en escena canción, interpretación o comunicación para homenajear a quien es no solamente un icono lo musical español, sino que también llegó a ser nombrada como mejor voz femenina del siglo XX en Nueva York. Con Rigoberta Bandini, incluida en la lista de los 100 españoles más creativos, nos encontramos ante una de las voces más aclamadas en la actualidad a nivel nacional tras presentar su coreado tema Ay Mamá en Benidorm Fest, lo que no ha supuesto más que un nuevo hito en su carrera artística iniciada en 2001. Con diversos trabajos... ...de diversos ámbitos artísticos. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.